¡Fuerte aplauso para el señor Echaniz, doctor en veterinaria y gurú de la alimentación! Hoy por lo menos. Cuéntanos Echaniz, siempre se dice que los alimentos cuando los metemos en la nevera pierden propiedades. ¿Es esto cierto? Hombre, claro. Conservan y con el tiempo van perdiendo propiedades. Si no, nos meteríamos nosotros o meteríamos a nuestra pareja. No, van perdiendo igual. Con el frío no se mejora nada. En todo caso se detiene el deterioro y con la congelación lo mismo. Perfecto Echaniz, ¿sabes que tenemos consultas callejeras? No de gente en las calles. ¿Te quieren hacer preguntas Echaniz? Eso me gusta mucho. ¿Estás preparado para la primera consulta? A Portagallola, venga. Vamos, a por ella. A por la primera consulta. ¿Si el pescado de la carne lo tenemos que guardar en algún sitio concreto en el frigorífico o da igual donde lo guardemos? No, no da igual. El aire frío es más pesado que el caliente. Eso saben los que andan en globo. Entonces, el frío en el frigorífico se va para abajo. Entonces, abajo, me refiero abajo no a los cajones, sino encima de esa placa de cristal que suele haber o de lo que fuera, ahí se guarda el pescado y la carne. Por partes. Por partes. El cajón, digamos que el frío va de abajo arriba. Cuanto menos frío arriba y más frío abajo, ¿no? Eso es, sí. Vale, y nos haces un orden, por favor, Echaniz. ¿Nos puedes hacer un orden rápido? Ven. O sea, ahí ponemos... En esos cajones pondríamos la verdura, que han puesto ahí una verdura, un símil de brócoli, puede colar. A dos grados, correcto. Ahí pondríamos la carne y el pescado separados. Que no se toquen. No, que no se toquen. Vale. Que luego así vienen los problemas, por tocarse. ¿En la bandejita del medio? En la bandejita del medio, pues pondremos queso, pondremos... Bien, está bien puesto ahí también. ¿Embutidos? Lácteos, embutidos, puede ser. ¿Y arriba del todo? Arriba del todo, pues puede, más embutidos, más alguna fruta. Yo pongo los yogures arriba, pero mi suegra me cambió el orden. Y me puso los yogures en la tercera banda. Oye, cada uno que aguante con lo que tiene. No, te digo, hizo mal, hizo mal. Yo no habría... No lo hubiera... No, por si acaso, que igual anda por aquí. No, yo no... Está bien, está bien. Todo lo que hace mi suegra está perfectamente. Sí, en tu casa, sobre todo. Sí. Venga, vamos con la segunda consulta. Venga. Echaniz, ¿preparado? Vamos, falla. ¿Los huevos hay que guardarlos en la nevera o no? Porque los supermercados están fuera de la nevera y en casa los tenemos en la nevera. Bien. Me alegro que me haga esa pregunta. Mira, eso está bien. Efectivamente, los huevos tienen que estar en la nevera cuando estén en casa. Lo que dice esa señora tiene razón. Es una señora observadora. Bien, me parece, como casi todas. Pero eso me parece bien. ¿Y por qué están en la tienda al aire libre? Pues porque el huevo, aunque no nos lo creamos, respira. Pueden entrar cosas de fuera a dentro y pueden de dentro a fuera. El huevo respira. La cáscara no es hermética. Si lo tenemos en la tienda, en el frigorífico y lo sacamos para llevar a casa, cuando llegue a casa seguramente habrá una capa de humedad alrededor del huevo. Esa capa de humedad puede vehicular gérmenes que entren en el huevo. Entonces, en el establecimiento que estén fuera está bien. Pero cuando lleguemos a casa, al frigorífico mejor porque alarga su vida. Esta explicación, Chanit, se merece bien un aplauso. ¡Hombre, sí! Ha sido increíble. Ahí es donde se notan los años de experiencia. Estaba echando en falca. Efectivamente. Y tu relación muy íntima con los huevos. Pues hombre, pues llevamos. Los conoces muy bien. Yo qué sé yo cuántos crieños tenemos juntos. Has estado en muchísimas granjas de gallinas y de vamos... Sí, 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 he estado en muchas. Perfecto, Chanit. Vamos con preguntas concretas sobre la nevera. A ver. La primera de ellas. La nevera muy llena. No. ¿Es bueno tener la nevera llena? No. ¿Por qué? Es muy malo. Hemos dicho que la temperatura, el frío va para abajo, el calor va para arriba. La temperatura en todo el frigorífico no es, no debe ser la misma. Y eso hace que dentro de la nevera el aire frío circule. Si la llenamos de cosas, no hay sitio para que el aire circule y deja de producir frío o deja de recibir el frío que los alimentos necesitan. Entonces estoy perfecto yo, porque tengo la nevera medio así, medio así, como yo sepa, decía hace un momento. Tu suegra gestiona. La culpa de todos. Tu suegra gestiona muy bien tu nevera. Mi suegra gestiona de maravilla, pero no está todo el rato conmigo. Vale, perfecto, Chanit. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué hay gente que descongela la nevera? ¿Es bueno descongelarlo? ¿Cada cuánto tiempo hay que hacerlo? El hielo, aunque parezca es una cosa curiosa, es uno de los mejores aislantes térmicos. Si no que se lo pregunten a los esquimales. Inuits les gusta llamarse no esquimales. Con el hielo hacen sus casas y eso es verdad. Entonces es un aislante. Si cubrimos de hielo nuestra nevera por desidia nuestra, que no por otra cosa, bueno, a lo mejor porque está estropeada la nevera, pues ese aislante hace que el frío no circule. Entonces cada equis tiempo hay que limpiar la nevera, quitarle el hielo que se le acumule en algunos sitios, que es una cosa que de chavales nos gustaba mucho hacer y algunos hemos cobrado bastante cada vez que nos metíamos allí, porque tienes el grave riesgo de pinchar uno de los tubos de freón y mandar a hacer gárgaras el frigorífico. Ay, qué experimentos hacías ya desde joven, Echan. Sí, sí, sí. Siempre trasteando. ¿Le suele echar agua caliente para descongelar, para quitar las canchas? ¿Es posible? Una vez desconectado le metes agua hirviendo para que suba la temperatura y ese hielo se deshacen. No, yo le lanzo. Lucía Marzo, te doy otro truquito, con el secador. Con el secador de pelo, sí. Oye, es complicado, es unas neveras muy chungas, perdona, la mía tiene un servicio de autodescongelación maravilloso. Por favor, no distraigamos al señor Echaniz. Gastar un poquito más de dinerito. Es que hay que poner un Echaniz en tu vida, nosotros también queremos un Echaniz. Por eso ponemos un Echaniz en vuestras vidas. Ha quedado claro que en su vida antes tenía cromos de colores y ahora sí. Ya tengo neveras estupendas. Neveras estupendas. Siempre ha habido clases. Echaniz, por favor, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los alimentos que tenemos que cubrir o meter cubiertos en la nevera? Hombre, pues prácticamente todos. Para evitar eso que nosotros llamamos la contaminación cruzada. Es que un alimento contamine a otro con sus propios gérmenes. Es de sentido común, aunque no se haga. Por ejemplo, esas barbillas que son raíces, que le cuelgan a los puerros o a la cebolla fresca y tal, pues hombre, eso a ser posible se afeita antes de meter al frigorífico. Las hojas largas de los puerros que no vamos a usar o de las cebollas, los puerros sí vamos a usar, de las cebollas no se usan, pues hombre, se cortan y se retiran antes de meter al frigo. La carne se limpia un poco, se quitan los gordos. Se envuelve en papel film o se mete en un tuper. Yo soy muy amigo de los tuper. Y además, no de los tuper, de los tuper. Bueno, tuper o tuper. No, no, tuper, tuper. Echani, tú tienes tu propio lenguaje. Tuper, es tuper. Mi inglés, como también ha dicho Cristina, es muy para allá, muy de andar por casa. Echani, la última gran consulta que tenemos para ti. ¿A qué temperatura tiene que estar la nevera y si todo el año tiene que estar a la misma temperatura? No. Abrir y una vez abierto el frigorífico, ponerse a pensar que sacaré. Hombre, no, porque no, así se estropea el aparato. ¿Cuánto hemos aprendido hoy contigo, José Manuel Echani? Fuerte aplauso para ti, ya tenemos que despedirte. Venga. Gracias, ¿eh? Venga. Ha sido un placer. Igualmente. Cada día más joven y hermoso estás. Pues sí, sí, gracias, gracias.